¿Sabías que para ser amigo de Jesús hay que ser humildes? Quédate y te explico cómo serlo. En el evangelio del día de hoy Jesús nos invita a ser sus amigos, pero unos amigos humildes. Yo sé que se estarán preguntando, Padre Borre, ¿y cómo podemos ser humildes para ser amigos de Jesús? ¡Muy fácil! La humildad consiste en amar y servir a los que nos rodean. No sentirnos más importantes que los demás, sino recordar que todos somos hijos de Dios y hermanos de Jesús. Así que como hermanos tenemos que amar a los demás. Como hermanos tenemos que servir a los demás. Y como hermanos tenemos que compartir lo que tenemos, especialmente con aquellos que más nos necesitan. Así que te propongo que esta semana seamos muy serviciales. Que también seamos muy generosos en compartir lo que tenemos. Y sobre todo muy amorosos y sencillos para con aquellos que nos quieren y nos rodean. Especialmente tu familia y tus amigos. Así que seamos amigos de Jesús. Seamos amigos muy humildes de Él. Ánimo, sé feliz y bendiciones. Bye, bye.